Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Carinito amado Ángel adorado Dame tu perdón Si tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres la esperanza Que tú eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Ven calma mis angustias Ven calma mi dolor Con un poco de amor Que es todo lo que ansía Que es todo lo que ansía Mi pobre corazón Jamás Habrá Habrá quien separe Si Si Tú sabes Tú sabes Con todo Todo el corazón Que es todo lo que ansía Si es todo lo que ansía Mi pobre corazón